Más de 100 trabajadores vecinos de Piedras Blancas, Palmar, las fincas de Palmar Sur y Ciudad Cortés se quedaron sin trabajo desde hace varios días cuando una empresa privada que tiene sembrado varias hectáreas de banano en el sector de Finca 7, Palmar Sur, cerró sus puertas sin previo aviso. Por esa razón, este jueves se manifestaron de manera pacífica al frente de los portones de la empresa bananera, pero no obtuvieron una respuesta de los encargados. Por ello, piden al gobierno que les ayuden en esta situación que los mantiene sin trabajo. Los afectados no saben qué hacer. Piden a los administradores de esta empresa que les digan qué va a pasar con su último salario que no se pagó y el por qué no les explican cómo se va a terminar esta situación. Bueno, nosotros ahorita lo que le pedimos es al gobierno que intervenga, porque ahorita aquí hay muy poca fuente de trabajo. Esta era una de las fuentes de trabajo que nos beneficiaba a muchos trabajadores y también a muchos comercios. Entonces necesitamos que él intervenga y que nos ayuden, porque nosotros aquí no hay a dónde ir a trabajar más, solo Palmatica. Y se nos deben todas las liquidaciones. Compañeros de 10 años, 8 años, nos deben el aguinaldo. El Ministerio de Trabajo vino dos veces y no volvió más. Entonces nosotros necesitamos que cooperen con nosotros sobre eso, porque tenemos muchas familias que están aguantando hambre ya. Mi esposo peleando los mismos derechos que están sucediendo hoy por hoy, el señor sintió que era un estorbo para él y lo liquidó. Va a cumplir cuatro meses ya a él y a dos compañeros más. Y estas son horas que no les han dado nada. Nosotros esperamos que el gobierno meta mano, que el Ministerio de Trabajo se haga presente, porque el Ministerio de Trabajo sabe que a nosotros no nos pagaron el aguinaldo. Él vino dos veces y no nos han dado carta de liquidación. Nosotros necesitamos que Lima se interfiera, que el INAMU se haga presente, porque vemos muchas mujeres. Hay mujeres jefas de hogar aquí. Anteriormente éramos trabajadores del siglo XXI, la cual de repente desapareció y se hizo cargo de nosotros diques del Valle. Hasta el momento estábamos laburando bien. De pronto ya sin anuncios previos ni nada nos abandonaron, sin darnos liquidaciones, aguinaldos y nuestro último salario. Y todos necesitamos trabajar. Yo soy ama de casa, madre soltera, tengo una hija especial. Ahora esto claudicó y no sabemos qué va a pasar en este momento. Es algo que a todos nos tiene una incertidumbre. Inclusive, la persona que está adentro, que nos representaba hace poquito, no aparece. Nos cae totalmente como un balde de agua fría. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es qué vamos a hacer. ¿Quién nos va a pagar? ¿Quién va a asumir este cargo? O sea, ¿por qué se burlan de las personas humildes? Todas las personas que dedicaron tiempo aquí, muchas señoras, padres, dejamos a nuestros hijos para estar acá, para estar en este proyecto. O sea, llegamos a nada. Como te digo, hay personas que tienen más de 10 años acá. En el caso mío hay 6, 7, 6 años y medio. O sea, no tenemos nada. O sea, aquí le vamos a reclamar esto. Sobre este tema, consultamos al Departamento de Prensa, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para conocer la posición sobre este malestar. Y nos indicaron que iban a tramitar la consulta, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta.